de defensor en el centro pasado contraria arriba un despeje de cabeza rechazaba ahora rodolfo fernández busca para bravo ahora vos que va está habilitado señores camba quiere gol se viene mareco mareco para el gol de fina mareco 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 le ama ah ah después de recuperarse una lesión dijo dame que voy yo acá no hay dudas que le pega mareco va mareco va mareco mareco gool Le tenía gana, le tenía fe, dame que voy yo Y Mareco le pegó abajo Remate fuerte, seco, latigazo, un latigazo de Witte y Mareco Caguili que va a efectivizar ya esa pelota hacia el área de Centro Español Y en el centro está el camisazo ¡Gol! ¡Mareco! ¡Gol! Buscando El arco viene al centro El arquero no sale, cabezazo ¡Gol! ¡Mareco! Mareco le tuvo que cambiar la dirección para abrir el gol ¡Qué hermosa manera de gritar el gol! Corazón fugitivo Tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada Acá va a ser el número 3, Dylan Godoy Se viene a camba con Rosano La pelea de Rosano Se viene a Villalba Villalba en centro Ahí está Coleto Ahí está Lo tira ¡Gol! ¡Gol Mareco! ¡Gol! Con esta autoridad Un primer tiempo me parece Viene corriendo por ese balón En cara Bravo Bravo y la pelota Bravo que va Pica Por el otro lado Mareco Es gol del Witte A ver si llega ¡Va Mareco! Penal, 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 penal Se va a adelantar Rodolfo Fernández Para esa pelota Ahora viene pasado Contra el área Arriba Golpe de cabeza ¡Mareco! ¡Gol! 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 Tomás Carrera, Nacho Borsone Ahí viene el centro Al corazón del área La pelota hacia arriba La peinan de cabeza Arriba hacia el área otra vez ¡Cabezazo! ¡Gol! Los defensores de Cambacere De cabeza El Witte y Mareco Igualó el partido Algo en la piña llovió Y otro pesado Y otro pesado cayó Que se den cuenta Que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto Que con instinto animal Golpe con el golpe con Mareco La tiene Mareco La tiene Mareco Que chiquitito Metió un cabezazo Bárbaro La cuidan de él Jugó rápido Mareco Me gusta Mareco Tiene potrero Mareco Muy natural Porque en el miedo Viven sus normas Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tira en su pedestal El mundo supo saciar su sed Ya que el sumiso no va a aguantar Ay, un labio se partió Hoy otro niño lloró Y esa faceta no me hace gracia Y ahora vuelven a romper Y ahora vuelven a volver Lleno de vida, lleno de maldad Derecha, despeja Dylan Godoy Baja Coleto de cabeza a la mitad de la cancha La toma el Toto Bravo Y se viene a cama con Mareco Lo cerraron con falta Y es para tarjeta eso Si fue con el codo, a ver Un viento tira en su pedestal En donde supo saciar su sed ¿Te parece uno de la D? Sí, me encantaría Ese es un nene Viene la pelota de Aria Sale el arquero Carretero Salió lejos ¡Penal! Se lo chocó Carretero Al 16 Amareco Penal clarito para Capaciere No va a aguantar 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 No va a aguantar